Querido trabajo duro, solía odiarte, cuando decías mi nombre, huía de ti, cuando sabía que vendrías, me escondía de ti, cuando influenciabas en otros para hablarme de ti, rápidamente inventaba excusas para alejarme, asustado del dolor, porque no quería lastimarme, asustado de fallar, entonces ni siquiera lo intentaba, asustado de tu nombre, por lo que has hecho a otros, quien te crees que eres, asustándome por quien eres, reflejándote en el espejo, siendo la sombra detrás de mi, doy un paso y sigues adelante, el sudor en mi cara, las lágrimas en mi rostro, seguiré hacia adelante, escuché que no dices mentiras, tú conviertes al pobre en rico, malas calificaciones en buenas, hay algo que no puedas hacer, ahora mírame, tú me hiciste quien soy hoy, y por ti, tengo esta actitud de nunca perder, nunca darme por vencido, renunciar, esa palabra no existe en mi vocabulario, cuando otros abandonan, yo sigo adelante, cuando otros duermen, yo trabajo más duro, cuando otros dicen que no puedo y me relegan, les demuestro que puedo, cuando les cuento de mis sueños y se ríen, me aseguro de reírmelos, soy un cazador de sueños, busco mis sueños y los de nadie más, solo yo puedo vencerme, soy yo contra mi entrenamiento, no hay derrota, no voy a perder. Llegué hasta aquí, y no voy a detenerme ahora. Querido trabajo duro, mi papá tenía razón sobre ti, cumples lo que prometes, y por eso, te respeto. ¿Cómo no hacerlo? Ya no me escondo de ti, estoy frente a ti, la perseverancia me ha llevado al éxito, el compromiso ha marcado la diferencia. La disciplina está en cada segundo, y las ganas de ser mejor, cada mañana.